La ansiedad se roba el sueño de los niños. Es muy triste enterarse de que un jovencito de 13 años, en lugar de soñar con crecer y ser alguien, decidió lanzarse de un segundo piso para terminar con su existencia, víctima de la ansiedad. Además, vemos que hay niños desde 8 años que no quieren seguir con su vida por este trastorno, por lo que urge una estrategia muy puntual para poder atender la salud mental de los infantes, así lo afirmó Alicia Gamboa Martínez. Al mismo tiempo, hizo un llamado a las instituciones correspondientes para poner atención en el tema de suicidio y feminicidio. Se han hecho muchas iniciativas, se han aprobado, pero el problema es que no se ejecutan. Agregó que en Durango tenemos un problema muy fuerte en materia de salud mental y los medicamentos que puede necesitar una persona con ansiedad u otro padecimiento de esta índole son muy caros, por lo que hay que revisar si las instituciones como el IMSS o el Issste dotan a los derechohabientes de los mismos. Es muy triste la realidad pospandemia que nos deja niños de 8, 10 o más años con problemas de ansiedad, pero también tenemos muchos feminicidios y esto no para. Yo hago un llamado a todas las instituciones correspondientes a poner atención en el tema de feminicidios, en el tema de suicidio. Creo que se han hecho muchas iniciativas, se han aprobado, el problema es que se ejecuten. El tema de las instituciones es hacer un llamado a que salgan a la calle, traemos un problema social muy fuerte. Hoy ver a un niño de 13 años decir que se arroja de una ventana por problemas de ansiedad, si vemos el costo del medicamento para controlar el tema de ansiedad es muy caro. Yo me preguntaría si el tema del sector Issste, IMSS, están dando este tipo de medicamentos porque si no vamos a tener un problema severo. Es triste la realidad que después de una pandemia habíamos a niños de 8, 10 o 13 años o más con problemas de ansiedad. Es triste ver que en nuestro estado ya llevamos muchos feminicidios, hoy uno más y que pues no vemos que esto pare. ¿Qué se tiene que hacer? Cambiar la estrategia. Definitivamente castigos más severos, pero iniciativas no solo aprobadas, sino ejecutadas, porque si no se quedan en el papel. Nosotros desde la presidencia municipal tenemos que buscar que las instituciones sean un eje transversal y que todas las direcciones trabajen en el torno de familia y en el torno de combate a la pobreza que se viene y que eso va a generar aún más ansiedad, más violencia y todo lo que pueda conllevar a lo que viene un problema social el año que entra.